El presente en los días se vuelve amago La rutina evapora bien sin fin Personas que antes puedo enseñarte lo mío Pero aunque cansada estoy Voy a probar lo que soy, demostrarte mi valor Solo no me afectará Tu juego es suficiente He cortado mi lugar Me no lo pienso quemar Las cenizas no me cubrirán Para que la inocencia se expulgo con tu facilidad Tal era su manera dolorosa por mi ser Trate de perder lo cansado que estabas Eres egoísta para ti Voy a probar lo que soy, demostrarte mi valor Solo no me afectará Tu juego es suficiente He cortado mi lugar No lo pienso quemar Las cenizas no me cubrirán El destino puede obligar Toda realidad Tu camino tratará De manipular Es Giant Y yo No lo pienso quemar O 소모 swap Te pierdo Estoy Para traerme Fue Y yo No lo pienso quemar Tu fuego no es suficiente Para quemar Para quemar Para quemar Muchas gracias chiquillos Hasta la próxima